Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. A partir de este momento en la Radio Nacional de Colombia inicia Voces del Senado. En pocas horas en Colombia se dará inicio a la tradicional novena de aguinaldos con villancicos y mucha comida en cada una de nuestras regiones. Y durante los próximos nueve días escucharemos la música de diciembre. Y por supuesto, con los buenos días para mi compañero en los estudios de Voces del Senado, Edgar Segura. Compañero, con los buenos días para usted en cabina y para nuestros amables oyentes en los diferentes lugares del país donde nos escuchan. Hablar de Navidad y Año Nuevo es hablar de tradición. Les cuento que en el Carmen de Bolívar una tradición es colocarse ropa nueva todos los primeros de enero de manera que asegures estrenar todo el año. ¿Qué tradiciones conoces tú, compañero? Yo les cuento que una bella tradición en esta Navidad es ir a la Misa de Aguinaldos que se celebra en muchas iglesias de Colombia a las 5 de la mañana. Tempranito dirán algunos, pero yo digo, es una buena hora para dar gracias por todos los favores recibidos. Siempre es una buena hora para dar gracias por los favores recibidos. Cambiando de tercio, luego de una semana de intenso trabajo legislativo, les presentamos nuestros titulares. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tobar Primer Vicepresidente, Eduardo Pulgar Segunda Vicepresidenta, Angélica Lozano Correa El Secretario General, Gregorio Elhash Pacheco Y la Directora Administrativa, Astrid Salamán Carragí Estos son nuestros titulares. Los impedimentos presentados por los congresistas ya no serán un obstáculo para la aprobación de los proyectos de ley. Congresistas y estudiantes se unen para formar la bancada alternativa. Cultivadores piden cumplimiento a los acuerdos en materia de sustitución. Buscan que los altos intereses de las tarjetas de crédito disminuyan. Proyecto que lo contempla pasó su primer debate. Presentan proyecto de ley que busca eliminar las barreras de todo tipo que hoy tanto afectan el desarrollo y crecimiento de nuestros niños y jóvenes. Hoy en perfiles el senador Julián Gallo o Carlos Antonio Lozada de las Farc, fuerza alternativa del común. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado Iniciamos Voces del Senado y les contamos que las comisiones primeras del Senado y la Cámara dieron vía libre al proyecto de ley que busca hacer más dinámica las votaciones que implican despejar las dudas frente al tema de los impedimentos. El senador de Cambio Radical, Germán Barón. Me parece que puede ser útil. Yo tengo algunas dudas. Espero poderlas resolver en la plenaria. Tienen que ver con el hecho de que han introducido unos elementos que pueden perturbar los proyectos. Cada congresista antes determinaba cuándo estaba impedido y cuándo no. Ahora van a hablar y van a generar una discusión sobre quién puede estar o no impedido. Estamos aprobando en este momento ese proyecto, pero aspiramos en la plenaria a hacerle modificaciones. ¿Para que no quede esa decisión? Para que no quede esa decisión en manos de quien hace la ponencia, sino en manos de cada congresista que tiene su propio asesor y que tiene claro en qué casos puede estar o no impedido. En la misma dirección frente al tema de los impedimentos, el senador del Partido Liberal, Jaime Amin, consideró que no está bien que el autor o el ponente de un proyecto de ley determine quién está o no con impedimentos para la discusión y aprobación de leyes. Yo creo que ese artículo que finalmente se negó hay que mejorarlo en redacción. No es que el ponente ni que el autor me vaya a decir a mí que estoy impedido. Ellos en la posición de motivo deberán decir qué razones podría motivar una declaración de impedimento por parte de un congresista. Eso se negó, pero la redacción puede mejorar. Aquí hay muchos problemas en razón a que cuando se toca la discusión de impedimentos se atrasa precisamente poder abordar proyectos de ley. Más importante podría ser votar también impedimentos en bloque cuando haya unidad de materia. Se podrían votar tres, cuatro, cinco impedimentos y no tener que abrir votación para cada impedimento. Esos temas yo creo que el proyecto los puede mejorar y el proyecto nos ayuda a que haya mayor claridad frente a los conflictos de intereses, a los impedimentos que tienen los congresistas para cada una de las iniciativas legislativas. El senador del Centro Democrático, José Obdurio Gaviria, aplaude la aprobación de la nueva ley y ve con buenos ojos la modernización de la actividad legislativa. El problema de los impedimentos es que entraba completamente en el desarrollo de los debates, o sea que la modernización y la simplificación me parece muy positiva. Voté con mucho entusiasmo el articulado. Una acumulación de los impedimentos para votar en bloque. Un saludo muy especial para toda la audiencia de Voces del Senado, sobre todo en ese tiempo de Navidad y de Diciembre a cada familia. Qué importante recordar lo que dice una palabra preciosa del libro de Isaías capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado la alegría y se alegran en ellos en tu presencia cuando recogen la cosecha. Qué hermoso es saber que Jesús es el cumplimiento de este anuncio profético. Un anuncio que nos habla de esperanza, un anuncio que nos habla de perdón, de reconciliación, porque eso es, eso es la Navidad. Y en mi calidad de senador, es un gusto compartir con ustedes este tiempo especial. Les dan un saludo especialísimo de Colombia Justa Libres. Les habla John Milton Rodríguez y para mí es un gusto animarles a que conozcan el Valle del Cauca. Que vayan a nuestra bella ciudad de Cali, Buga, Palmira y diferentes lugares preciosos. Buenaventura, que en este tiempo de diciembre se llena de luz, se llena de festividad, de alegría, de gozo, de posibilidad de compartir delicia del Valle del Cauca. El Mar Blanco, el Buñuelo, la Natilla. En esta época decembrina, óigame y acompañar eso en un champusito bien delicioso. Y se toma una deliciosa lulada y puré de chontaduro. Les invito a que conozcan ese paisaje maravilloso, el Lago Calima, esa zona intermedia cafetera, el norte del Valle del Cauca. Tenemos todos los climas, todos los ambientes. Navidad es tiempo de reconciliación. Y desde Colombia Justa Libres, tu senador John Milton Rodríguez, un saludo especial. Un feliz año nuevo lleno de las mejores y más grandes bendiciones para tu vida. En medio de una amplia expectativa por la exigencia de los pequeños cultivadores al gobierno para que cumpla con los acuerdos de sustitución de cultivos, la senadora del partido político FARC, Victoria Sandino, reclamó de la presencia del gobierno en audiencia pública y se ratificó en la necesidad de dar cumplimiento en temas elementales como el complemento al subsidio que se ha entregado y la implementación de lo pactado con los cultivadores. La gente no está exigiendo una reforma. Lo que está pidiendo es que el gobierno le responda con lo que pactaron, o sea, con el acuerdo. Y en esa medida estamos diciendo que no basta con el subsidio que está dentro del PENIS, sino que es todo un programa integral. Para eso debe implementarse, repito, los distintos programas que están dentro del acuerdo, como es el tema de vivienda rural, el tema de la legalización de los territorios, el tema de la tierra, que no lo tienen, muchos de ellos no la tienen. Esos programas y, bueno, otra de las cosas muy fuertes allí es el tema de seguridad. ¿Qué es lo grave? Que el gobierno no hizo presencia prácticamente. ¡Qué bueno la Navidad y el Año Nuevo! Época para regocijarnos en familia y desear para nuestra Colombia un futuro promisorio en paz y prosperidad. ¡Feliz 2019! Son los deseos de Didier Lobo, senador del Partido Cambio Radical. En medio del debate por las reformas que puso el gobierno a consideración del Congreso, un grupo de legisladores conformaron la bancada alternativa, compuesta por todos los integrantes de la oposición, Partido Verde, Colombia Humana, Decentes, Las Farc, Indígenas, Polo Democrático e Independientes, desde ya recibieron el beneplácito inicialmente de los estudiantes universitarios, rompiendo viejos preceptos entre la clase política y universitarios. El vocero de los estudiantes, Waldir Achurí. Redireccionamiento político o ese espaldar político, nosotros no queremos ese sentido porque es un movimiento amplio, sin banderas de lucha política en el sentido de tener como un elemento político claro. Lo que sí queremos dejar claro es que ha sido grande el apoyo en el sentido de derechos humanos, las violaciones de derechos humanos. Los congresistas siempre han estado abiertos a podernos colaborar en ese sentido. También el apoyo en términos del análisis político del momento, que tanto ha fallado en tantos espacios, pero que el movimiento estudiantil ha demostrado que sigue fuerte y que a través de estos espacios de congruencia, que por ejemplo la UNES tiene diferentes espacios funcionales, no solamente llegar al Congreso, sino a entes internacionales, también hay derechos humanos, de comunicación. Hemos demostrado que somos un movimiento organizado. Pero si el reconocimiento estudiantil admite que la bancada alternativa funcionó de manera oportuna, desde las centrales obreras y los sindicatos también el reconocimiento es grande. Julio Roberto Gómez de la CGT. La posición solidaria de la bancada alternativa para con la población colombiana, estar en contra de una ley de financiamiento que es una reforma tributaria disfrazada, yo creo que eso estimula el desarrollo de las diferentes actividades por un país totalmente distinto. Y de otro lado, el ministro Carrasquilla logró algo que es muy importante, y es presionar al movimiento sindical y social a reactivar el Comando Nacional Unitario en la perspectiva de evitar mayores hecatombes sobre los hombros de los sectores más empobrecidos de nuestro país. Indudablemente el tema de la unidad en las marchas, en las protestas, alcanzar logros para mejor condición de vida en Colombia es fundamental. ¿Las centrales obreras y el Congreso? Claro que sí, esto es vital en el desarrollo de estas actividades. Fijémonos cómo el tema del IVA se cae de la ley de financiamiento, fruto de las movilizaciones y fruto también de las posiciones de los congresistas que se han opuesto a esta ley de financiamiento en esa parte. Lo mismo en el tema pensional, pero continúan gravitando elementos que son sumamente perjudiciales. En correspondencia con quienes ven con buenos ojos a la bancada alternativa, el senador del Polo Democrático Alternativo, Alexander López, anunció que ya hay grandes triunfos. Hay dos grandes triunfos que esta unidad puede cobrar, o tres. Lo primero es que este gobierno de Duque Uribe logra unificar a todo el movimiento social, estudiantes, trabajadores, clase política y movimiento social, campesino, indígena y afro. O sea, es el primer gran y primer triunfo. Segundo triunfo es que logramos cortarle la cabeza en buena medida o en gran parte a la reforma tributaria de ley de financiamiento, habiendo sacado el IVA para la canasta familiar. Creo que esto es un triunfo en la movilización de los trabajadores, de los estudiantes y de la bancada alternativa que estamos aquí peleando en este Congreso. Y otro gran triunfo es que en este momento los estudiantes siguen negociando con el gobierno nacional. Ya han avanzado en recursos importantes, falta más, pero son tres grandes triunfos que tenemos que salir a cobrarlos y decirle al país que la lucha sirve, que la movilización es necesaria y que necesitamos unificarnos más para seguir defendiendo al pueblo colombiano. Angélica Lozano, senadora del Partido Verde. Y este fin de año que se da oportunidad no solo a descansar, sino de compartir con los seres que uno ama, de evaluar, de reflexionar las cosas que van bien, en los errores que cada uno tiene, cómo corregirlos y saber que lo más importante siempre será la salud, la familia y, por supuesto, planear proyectos y evaluar con rigor y al agua, que llegue un 2019 bueno para todos. La protección de las abejas, conservación y propagación e investigación, lo mismo que el desarrollo de la apicultura y los polinizadores, fueron aceptados dentro de una nueva ley en la Comisión Quinta del Senado, que busca reconocer como animales estratégicos para la conservación de los ecosistemas, según la senadora del partido de la U, Maritza Martínez, quien ratificó la aprobación de esta importantísima ley. La verdad es que estamos hablando de un tema de seguridad alimentaria. Las abejas y los polinizadores nos garantizan la producción de alimentos y en el país y en el mundo viene ocurriendo un fenómeno que las afecta y que hemos visto cómo han ido desapareciendo colmenas enteras, casi una cifra cercana al 50%, lo que amerita que el país tome medidas inmediatas y efectivas para su protección, su propagación y para el fomento de la apicultura y la cría de abejas. Este instrumento es integral, permite generar unas zonas donde van a poder habitar, alimentarse, se van a generar unos incentivos para que esto ocurra, incluso para que no entre a competir con actividades agropecuarias y además se faculta el ICA para prohibir todo tipo de sustancia que sea tóxica para los polinizadores. En ese mismo sentido de protección de los polinizadores y de las abejas, se contempla el tema del manejo de los enjambres y los nidos, tanto urbanos como rurales, porque hoy esa norma no existe. Crea la política nacional de protección de polinizadores, genera unos incentivos para los productores de abejas, para los apicultores, y crea estas zonas que van a ser fundamentales para que ellas puedan tener un hábitat adecuado donde puedan procrear, donde puedan alimentarse. Y adicionalmente articula toda la institucionalidad que hoy está dispersa y de esa manera optimiza la ejecución de acciones a favor de ellas. Les habla el senador Edgar Palacio Mizrahi del partido Colombia Justa Libres. Quiero invitarlos en estas vacaciones de fin de año a visitar la Costa Caribe. Les espera Cartagena, Santa Marta, esas playas hermosas. Les espera la calidez del pueblo caribeño. Y por supuesto, desearles un feliz año nuevo y una feliz Navidad en unión con todos sus seres queridos y su familia. Para servirles el senador Edgar Palacio. La información que viene a continuación es de gran interés para todos los colombianos que usan las tarjetas de crédito, pues pasó su primer debate el proyecto del senador David Barguil, que busca bajar los intereses o cuotas de manejo. Según el congresista Barguil, las tasas de interés son abusivas, están pegadas al techo de la usura y son las más altas del mercado. Además, se deberán tener en cuenta los perfiles de riesgo, los montos, plazos y distintas condiciones para definir cuál es la tasa de interés que se le puede cobrar a cada persona por su tarjeta de crédito. Otra ley, otra iniciativa que busca generar equilibrio entre los usuarios y el sistema financiero colombiano. Dos decisiones. La primera, tasas de interés en tarjeta de crédito absolutamente abusivas. Son las más altas del mercado, están incluso pegadas al techo de la usura. Si nos comparamos con otros países, da vergüenza lo que aquí le cobran a uno por usar la tarjeta de crédito. Con esta iniciativa se tendrán que tener en cuenta los perfiles de riesgo, los montos y los plazos, distintas condiciones para definir cuál es la tasa de interés que le puede cobrar en su tarjeta de crédito. Esto va a impulsar a que bajen esas tasas. Segunda decisión. Si usted se atrasa unos días en su crédito, solo le podrán cobrar los intereses moratorios de esos días y no la totalidad de intereses de su crédito, como hoy estaba sucediendo en algunas entidades financieras. Vamos a seguir dando la pelea para cuidar su bolsillo. Además, si una persona se atrasa en un crédito, solamente le podrán cobrar los intereses por los días de mora. No le podrán poner ninguna multa adicional ni cobrar la totalidad de los intereses del crédito, como pasa actualmente en algunas entidades financieras, puntualizó el congresista Barguil. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y la Federación Nacional de Sordos, FENASCO. El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la Ciudad de Bogotá, en horario de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. La senadora Mila Romero del Partido Centro Democrático radicó un proyecto de ley que garantiza la inclusión educativa y desarrollo integral de aquellos niños y adolescentes que presentan dificultades de aprendizaje en Colombia. Será indispensable reglamentar las cualificaciones y la formación que deberán cumplir los docentes de los colegios en aras de garantizar la atención integral, puntualizó la congresista Mila Romero. Este es un proyecto de inclusión en el sistema educativo y de atención integral para niños con dificultades de aprendizaje. Hoy en día a los docentes, a todos los niños se les mide por el mismo rasero. Entonces, el proyecto busca que se hagan unos tamizajes en las instituciones educativas para detectar a aquellos niños que tienen déficit de atención, problemas auditivos. Es decir, se les dificulta ir al mismo ritmo que los otros niños y por lo tanto no se les presta la atención necesaria y se van quedando. Este proyecto busca que un equipo interdisciplinario de psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, les presten la atención integral a los niños. Ha recibido un gran respaldo, de hecho entra con varios senadores y representantes apoyándolo. Quiero también hacer un agradecimiento al equipo de terapeutas, de psicólogos, de fonoaudiólogos que ha participado en la elaboración de este proyecto y la invitación es a que miremos cómo podemos mejorar con una atención integral la calidad de la educación en Colombia. Con mucho cariño, Jonathan Tamayo Pérez. Felices festividades y fin de año para todos. Ojo con la pólvora, Dios los bendiga, que sea una gran bendición este fin de año. Y hagámosle una trobita, hombre. Oiga, no al licor también, bajen al licor, hombre, que estamos en familia. Esto es para disfrutarlo en familia. Felices festividades y el amor que reconcilia. Vamos a vivirlos juntos bien contentos y en familia. Dios los bendiga. Hoy en Perfiles, la historia de un bogotano que estudió su bachillerato en el Colegio Distrital La Merced y que por aquella época, al igual que muchos colombianos, decidió tomar otros caminos para encontrar otras realidades que cambiaran la historia de nuestro país. En Perfiles, el senador Julián Gallo o Carlos Antonio Lozada de las FARC, fuerza alternativa del común. Vivencias, anécdotas y el lado humano de los congresistas. Hoy en Perfiles. Con los buenos días para los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Y desde luego, en este capítulo, con un perfil más de un personaje que todo el país quiere saber algo más de ese compañero, de ese excombatiente, de esa persona que lo ha dado todo porque la paz en Colombia sea una realidad. No lo voy a presentar, él se va a presentar. Senador, bienvenido a Voces del Senado. Gracias. Con los buenos días, aquí de parte de Carlos Antonio Lozada, excombatiente de las FARC y actualmente es senador de la República. Senador, yo tengo una gran inquietud. ¿De eso que fue una lucha y que hoy es un éxito, estando usted en el Senado, ¿extraña algo? Pues siempre, yo creo que quienes integramos la FARC y P vamos a extrañar la vida comunitaria. Esas condiciones en que todos permanecíamos conviviendo todo el tiempo, a veces en muy difíciles circunstancias propias, digamos, de la confrontación, pero siempre alrededor de lo que era nuestra comunidad. De manera que esa vida en comunidad siempre la extrañaremos. Acabamos de celebrar la noche de las velitas y hubo mucho ruido, mucha pólvora. Quienes venimos del monte del campo sabemos que ese ruido lo evoca a uno a esas noches de batalla, a esas noches de alegría o tristeza, alegría por el triunfo o tristeza por los amigos que ya no estarán. Pero en esta época de diciembre esa pólvora, ¿a usted qué le trae? Pues esa noche yo estuve en mi casa en juicioso porque estaba algo enfermo y realmente esas explosiones lo trasladan a uno a los sonidos de la guerra. No puede uno dejar de traer a la memoria efectivamente los compañeros y las compañeras que ya no están. Pienso que alguna vez he escuchado una conferencia del camarada Jacobo Arenas hablando de las consecuencias psíquicas que tiene la guerra en las personas que estuvimos y él decía que nunca, nunca después de que el hombre o la mujer salen de la guerra vuelven a ser los mismos. Esa noche estuve recordando eso. Definitivamente los sonidos de la guerra, las explosiones, el ruido de los aviones siempre nos evocarán momentos muy duros, muy difíciles. Pero estando ya en esta época del año y asomándose uno por la ventana de tanta luz bonita, de tanto abrazo cariñoso, de tanto entusiasmo por lo que se está viviendo en Colombia, ¿cómo se asomó usted a la ventana ese día? Pues digamos que también añorando cómo eran esas épocas en la vida del campamento cuando había la posibilidad de celebrar la Navidad, de alguna manera era también como esa familia campesina que se unía en torno al fogón, hacer el sancocho, la natilla, los duñuelos, los tamales, y eso es algo que es muy propio de la sociedad, pero esencialmente de la vida del campo. Yo creo que las actuales generaciones de colombianos, todos tenemos abuelos que eran campesinos y por eso llevamos muy arraigada, digamos, esa costumbre familiar y eso mismo se daba también en la vida allá en la guerrilla. Esa gallinita, ese pavón, porque yo me acuerdo que en la selva uno caza es pavón, el pavo ese grandote. La celebración por la cacería, por el banquete y la propuesta del nuevo año, ¿cómo era esa propuesta del nuevo año? Bueno, digamos que la época de Navidad ya también era la posibilidad, desde luego, como es en todas partes, de hacer un balance y proyectar, digamos, el futuro. Y lo hacíamos a partir de ese encuentro alrededor de los buñuelos, la natilla, el baile, el sancocho, y de alguna manera queríamos expresar ahí, por un lado, que no cortábamos definitivamente, no lo hicimos nunca, ese enlazo que teníamos con nuestras familias y que de alguna manera queríamos hacer extensivo a esa comunidad en la que nos movíamos, pero también de reflejar allí en esa alegría y en esa esperanza la posibilidad de un futuro mejor para el país, que en últimas era el objetivo de la lucha que nosotros manteníamos, ¿cierto? Y mantenemos todavía. Entonces, ese era el sentido, digamos, que le dábamos a ese encuentro de Navidad y de fin de año allá en la guerrilla. En esas reflexiones hubo algo, una luz que los puso a pensar y mirar con otros ojos el futuro del país, dejan las armas, se acogen al proceso, pero ¿cómo es esa inspiración? ¿Qué los motiva? Bueno, nosotros desde los años 80 del siglo pasado, en el gobierno de Belisario Betancur, quien casualmente falleció hace unos pocos días, iniciamos las primeras conversaciones con un gobierno y desde entonces nunca dejamos de acudir a cualquier gobierno que nos llamara a la mesa, sentarnos y tratar de buscar esa solución. Por eso nosotros no creemos que lo que se dio en La Uribe, luego en Caracas y Tlaxcala, luego en El Caguán y La Habana, se han hecho separados. Son capítulos de un mismo y largo proceso de conversaciones que logró finalmente la paz para nuestro país, una luz de esperanza, como usted lo denomina, que nos tiene hoy en día sentados aquí en el Senado de la República, tratando desde los escenarios, digamos, de la participación política y abierta, aportar a la construcción de ese nuevo país, de manera que esa luz de esperanza que vemos y que se ha ido posicionando con muchas dificultades, con muchas resistencias, estamos seguros que finalmente terminará convirtiéndose en el faro que nos guíe como nación a construir un futuro distinto para las generaciones que vienen. En ese futuro que ustedes han visualizado, en este proceso político, porque ya estamos en el capítulo de encontrar éxitos, triunfos de batallas políticas en los distintos escenarios, usted y yo tenemos víctimas, hemos sido victimarios y fuimos a la guerra, una guerra de ideas, de sangre, hoy de palabras, ¿cómo encontrar que a las víctimas finalmente se les haga justicia? Sin verdad, este proceso no va a lograr consolidarse, por eso yo diría que la esencia de este acuerdo, en términos de lograr construir un relato único como nación, más allá de las diferencias que podamos tener a nivel político, ideológico, es que los millones de víctimas sepan la verdad de lo que sucedió, para entender qué razones motivaron, qué fue lo que nos pasó, quiénes son los responsables, y sólo así poder llegar realmente al perdón y a la reconciliación como nación, como pueblo. Como es una época de Navidad, ¿a quién quieres saludar y cuál es su mensaje para el país en esta época de Navidad? Bueno, pues yo quiero saludar y aprovechar esto para extender un abrazo y un saludo navideño para todos aquellos que integraron la militancia nuestra, esos hombres y mujeres que diariamente están allá en los territorios construyendo paz con la certeza de que el paso que dimos era lo correcto y debemos reconocernos unos a otros para poder tener una sociedad realmente democrática y en paz. Senador, gracias. No. Para los colombianos, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por permitirnos de esta manera tan amable poder dirigir nuestro saludo y nuestras opiniones al conjunto del país. Muchas gracias. Finalizamos la emisión del día de hoy. La invitación a que nos escriban a través del correo electrónico vocesdelsenado.gob.com y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos. Pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales. Recuerden que nos encuentran en Facebook y YouTube como Senado Colombia y en Twitter pueden encontrarnos como arroba senadogobco utilizando el numeral Voces del Senado. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa Raquel Gutiérrez, la coordinación de Marit Zapardo y el trabajo periodístico de quien les habla Hernando León Banegas y en la producción estelar Edgar Segura. Un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana.